El libramiento Oscar Flores Tapia se llevó el susto de su vida y es que fue acorralada por unos pistoleros que decían trabajar para la Fiscalía General del Estado y que iban a recoger su vehículo a decomisarlo porque tenía reporte de robo. La situación aquí es que esta mujer compró su vehículo en la agencia. Esmeralda Guadalupe vivió momentos de terror en el libramiento Oscar Flores Tapia, en el municipio de Arteaga, luego de que dos sujetos que dijeron ser elementos de la Fiscalía General del Estado, pero no presentaron identificación alguna, intentaron despojarla de su vehículo a punta de pistola. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas cuando la mujer salió de su jornada laboral y se dirigía a su domicilio, como todos los días, momento en el que fue interceptada por una camioneta Mazda CX-30. De la unidad salieron dos hombres, quienes se dirigieron a la mujer, informándole que su vehículo contaba con reporte de robo y debían decomisarlo. Sin embargo, cuando Esmeralda les pidió identificarse, estos dijeron ser elementos de la Fiscalía, pero se negaron a presentar alguna credencial o identificación. Al temer por su integridad, la mujer llamó al sistema de emergencias, generando un folio con terminación 1090, en el cual mencionaban además que la camioneta tenía las placas cubiertas, por lo que no pudo brindar más información para la identificación de los pistoleros. La mujer añadió que al negarse a obedecer las órdenes de los hombres, estos comenzaron a tomarle fotografías. Por tanto, aseguró temer por su integridad, ya que desconocía el destino de esas capturas. Aunque Esmeralda mostró a través de las ventanas los documentos de la propiedad del vehículo que adquirió en una agencia de autos, los pistoleros insistieron en decomisar la unidad, por lo que mejor decidió emprender la huida para resguardarse en su domicilio. A través de las líneas de emergencia, la mujer recibió asesoría legal y le recomendaron interponer la denuncia para que se realicen las investigaciones y se dé con los pistoleros responsables. Para Telezócalo, Daniel Revilla.